Muy buenos días, muy buenos días y empezamos con toda la energía y toda la vibra aquí en Radio Mujer en este gran programa de Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio como siempre cada fin de semana a las 10 de la mañana una cita siempre con ustedes, pendientes y empezando con toda la energía, buenos días Alberto buenos días, son las 10 con 8 de la mañana, estás escuchando el 1040DM aquí en Guadalajara, Jalisco y para la gente que nos ve en internet a través de todo el mundo, en todo el mundo a través de la internet en www.radiomujer.com.mx, un gusto como siempre, ya es sábado de nuevo, ya empieza el frío, ya huele a navidad ya estamos llegando al final del año y bueno, felices de estar con ustedes el día de hoy está Toñito, origen los controles, haciendo su magia con los botones y dándonos esta producción de audio don aquí en el sotterfono se salgan las cámaras y como siempre a Condor Remoto Josef Flores que nos está desde Vía Condor Remoto haciendo la producción lo que hace posible que estemos hablando de todos los temas interesantes que tenemos aquí en Mujer y Fitness esta semana estuve en el programa de Magazine con Gloria cierto, el jueves que no pudimos estar y estábamos hablando precisamente de que ya se acabó el año ya nos queda exactamente mes y medio, bueno mes 20 días aproximadamente pues estábamos hablando de los propósitos de cómo en enero los programas que estábamos haciendo eran con base en los propósitos y que ya estamos finalizando año y ya estamos diciendo bueno qué hicimos, si lo logramos de todo lo que prometimos, cuánto cuánto tiempo y qué hicimos y pues bueno, cada sábado les estamos dando tips exacto temas, entrenamientos y invitados especiales la semana pasada estábamos hablando del Bikram Yoga y era referente a la parte de entrenamiento pero también empezamos a hablar sobre el estilo de vida o sea, lo que nosotros traemos sábado con sábado es una forma de que ustedes que nos escuchan amigas, amigos que están de aquel lado de los micrófonos puedan llevar a cabo una vida como dice el fitness, complementaria que es de salud, de ejercicio, de nutrición una vida como más organizada y más saludable a través del ejercicio pero esta vida saludable tiene mucho que ver con la parte de cómo es el ritmo, qué es lo que hacemos ahora cómo es la vida de las personas día con día y cómo los hábitos que de pronto parecerían normales o las costumbres o las formas de moverse de comer, de alimentarse tienen un efecto negativo en el cuerpo o sea, el ritmo de vida actual es muy muy movido ya las mamás ya no son mamás bueno, siguen siendo madres pero dejan de ser esas mamás que se dedicaban a hacer la casa hacer la comida, preparar, hacer, mover y educar al niño ahora, la necesidad son multifuncionales pero es que hay una necesidad bien grande Nelson, de las mamás por llevar la casa adelante o sea, y no porque estén solas sino porque tienen que hacer un apoyo importante en el hogar y en la familia por el ritmo de vida por el ritmo de vida y por al menos tratar de que los hijos tengan un nivel de vida aceptable una buena escuela, una buena alimentación, una buena casa y eso obliga a que muchas de las madres que nos escuchan tengan que empezar a trabajar el ritmo de vida sea muy acelerado y es admirable es admirable como conozco a mamás que van al gimnasio educan a sus hijos arreglan la casa van a trabajar estudian preparan la comida o sea, realmente es admirable y pues efectivamente lo que hablas Alberto sí tiene mucho que ver con el ritmo de vida y cómo ha cambiado cómo se transforman las mujeres actuales porque además esa transformación y esa actividad hace que descuiden unas cosas y se sometan a un nivel de estrés muy complicado porque ya no solamente se estresan por la casa se estresan por el gasto por el dinero por la casa y por el trabajo que están cumpliendo entonces empiezan a haber enfermedades como la gastritis la colitis el estrés la depresión y la obesidad a raíz de todo eso entonces el día de hoy vamos a estarles platicando amigas que nos escuchan sobre toda esta parte de qué es lo que uno hace como hábito en la parte física y en la parte de alimentación que nos provoca malos hábitos y qué podríamos hacer desde ese porque no y que son hábitos que ya llevamos todo el tiempo pero no sabemos que se han convertido en malos hábitos además es que la cuestión es de que no no vamos a decirles que cambien su estilo de vida porque es complicado o sea mamás amas de casa que ya están trabajando que ya están haciendo un estilo de vida no vamos a pedirles que dejen de hacerlo porque es imposible que lo dejen de hacer pero sí que lo adapten que lo adapten y ver de qué forma podemos ir modificando cada uno uno de los de las acciones que tenemos de día a día de la experiencia cómo es que que gente que conocemos gente que tenemos de de cierta forma cerca y vivimos de de una forma muy cercana cuál es su actividad y cuál es su ritmo de vida qué es lo que estas personas hacen para que su ritmo de vida sea distinto para que lo que coman sea nutritivo para que la actividad física que hagan sea suficiente porque también vamos a estar dando datos antes y yo hacía la reflexión con con la comida con la cocina incluso que nuestras abuelitas cuando cocinaban era pues vea el patio por la cubeta de agua porque aún se daba los trastes entonces tenían que por lo menos moverse fuera de la cocina un buen tramo y cargar con algo si necesitaban hacer este comida era vea el mercado y no había una tiendita de estas rojas en cada esquina que de pronto ay si me falta esto vea tal tienda vea la esquina por esto y queda súper corto el recorrido y entonces todo está a tres pasos de distancia o sea abres el refri y ahí está todo ya entonces las amas las amas de casa ahora para cocinar y para preparar pues gastan menos energía mucho más práctico además si no te da tiempo pues hay mil mil lugares donde llamar y pedir comida para llevar a domicilio y es más ya no se prepara ya se pide ya todo listo o incluso lo que podríamos creer que es saludable no lo es tanto o sea de pronto hay todo ese tipo de cosas bueno son las 10 de la mañana 14 minutos están escuchando mujer y fitness estamos empezando este gran día con un lindo sol buena música buena vibra y pues bueno vamos a irnos a un pequeño corte y antes de regresar prepárense porque tenemos un gran programa de mujer y fitness no le cambien oye ya son las 10 con 18 están escuchando mujer y fitness aquí en radio mujer en el 10 40 de AMRE mi nombre es Alberto Rivera y estoy contento feliz fíjate que dormí un poquito más sonriente sonriente además dormí un poquito mal le ando así como con el cuello tortícules tortícules se le llama sí sí algo pero parte de esto es por el nivel de estrés que uno viene manejando o sea el estrés que de pronto toda la semana está ahí en el trabajo en la presión en el día a día en la parte cotidiana llega el viernes y cuando dices ya terminó la semana es como que o sea algo la tensión está acumulada digo me queda súper claro que este dolorcito de cuello y esa tortícolis es por el trabajo que estuvo tan intenso toda la semana por el estrés y por los pendientes que hay que sacar la siguiente semana y porque se termina el año eso me queda muy claro y todos y todos al menos sabemos que las molestias que tenemos es por el ritmo de vida que llevamos o sea todos estamos bien conscientes de eso los invitamos a que nos marquen el día de hoy estamos hablando sobre estilos de vida saludables para que nos platiquen en 3122-1190-3647-1883 son los teléfonos en cabina para que llamen y nos digan cómo es que viven el estrés cómo es que viven su vida cuál es el estilo de vida que llevan el estilo de vida y si lo consideran saludable porque eso no yo tengo un estilo de vida bien saludable o sea nunca este no tomo no fumo este camino pues sí pero cómo comes qué tanto cuál es tu alimentación qué actividad física tienes o sea hay mucho que tiene que ver es que y miren amigas les comparto esto que es parte de lo que estamos hablando hoy una persona en nuestros días o sea una persona normal tiene un gasto entre 700 y 500 calorías menos que hace 20 o 30 años que hace 20 o 30 años sí estamos diciendo que que la aparición de enfermedades como el estrés o la diabetes o la obesidad han aumentado considerándose como la gran epidemia del siglo XXI todas las enfermedades son provocadas principalmente por una conducta inadecuada o es a causa de un aumento desmesurado de la ingesta energética y una disminución extrema de los niveles de actividad física o sea comemos cosas con mucho más calorías y hacemos mucho menos actividad física hace 20 años no había tantos carros la gente caminaba más no incluso en las oficinas o sea era ver me acuerdo que algún momento llegué era con papá cuando trabajaba en las oficinas en unas oficinas grandes un edificio y era de que hay que ir a archivo y me llevaba caminando archivo o sea era ahora el archivo está en tu computador ahora la información está dentro de la máquina o sea ya todo está muy cerca no necesitas moverte grandes distancias los trabajos de oficina antes había que cargar papeles mover la máquina escribir era caminar uno a otro todo era muchísimo más mecánico y ahora la computadora entonces estamos hablando de promedio que hace 20 años se quemaban promedio 3000 calorías porque eso es lo que uno quema diario en el día entonces actualmente las mujeres queman 2500 aproximadamente o 2000 incluso entonces son 500 calorías menos por las actividades que ya se hacen es que hermano usted usted haga de cuenta nuestras amigas salen de casa al de colegio y las mochilas de los niños ya están rueditas ya nadie carga mochila si suben al carro o camioneta ya no van en camión se mueven y ya la mayoría de las escuelas llega al frente si la mayoría de las escuelas tienen ese recibidor ese corrido recibidor de carro donde los niños brincan del carro a la escuela de una vez al asiento al asiento y si las mamás no tuvieron el tiempo de preparar de almorzar o de comer pues no importa porque se cargan en el camino ya te venden los jugos de un litro de jugo de naranja en la parada del semáforo que les recuerdo un litro es demasiado para tomar y ya sientes que desayunaste de forma nutritiva llegas del accionamiento de la oficina te sientas frente a la computadora y ya estás trabajando ya está ¿cuál fue tu actividad física? caminar de tu cama al baño del baño a la cocina de la cocina al carro y del carro al escritorio entonces fíjate que lo que estamos hablando aquí es que realmente el consumo de energía es a través de la atención que se produce en el día exacto por el trabajo o por lo que tienes que estar como pensando o estar este analizando lo que tienes que hacer y además hace 100 años la disponibilidad de alimentos era más limitada de manera que la ingesta energética era menor esto suponía llevar un estilo de vida nómada completamente activa buscando constantemente nuevas fuentes energéticas ¿Ese era hace 100 años? Sí, hace 100 años o sea, hace 100 años si querías comer era, oye, pues hay que ir a ordañar a la vaca y hay que ir a ver si la gallina ya puso huevo o sea, esa era la forma que íbamos a comer no sé pues hay que ir al no sé era moverte hacer, preparar para la tortilla o sea, para hacer esta tortilla bueno, que en México es muy común es ve por el maíz desgránalo espera que seque muélelo en el metate prepara la masa y tortea y haz la tortilla o sea, una tortilla no era pues ve y compra medio kilo ábrelo y come o sea, no o sea, tener la tortilla que es como lo básico implicaba un esfuerzo físico importante ahora, fíjate cómo influía mucho eso en la parte física en la estética o sea, hace 50 años y las que nos están escuchando han visto fotos de las mujeres de hace 50 años recuerdas cómo era su estética pues eran cuerpos moldeados para esa época no era tanta tonificación pero sí había una estética pues humana muy normal si uno viera si uno viera a Marilyn Monroe en estos momentos uno pensaría que es una mucha gordita y es que es verdad o sea, ves las fotos de las actrices de los artistas famosas de aquel entonces y de ahora si tú ahora a Marilyn Monroe la tuvieras en un papel actual o en una o sea, en la vida actual sería una muchacha gordita sí, sí o sea, y se percibiría como tal sí, sí, porque no había tantos nutrientes por ejemplo la comida era diferente los entrenamientos o la forma de vida como uno se cuidaba era diferente entonces uno ve ahora las mujeres y por supuesto los niveles uno lo... bueno, nosotros que estamos analizando cómo funciona el entrenamiento uno está detallando eso es en la piel claro cómo quema grasa o cómo está deshidratándose la piel y la quemándose grasa sí y además de eso o sea, si por si fuera poco la disponibilidad energética o sea, la comida se ha aumentado ahora una galletita de 20 gramos trae 400 calorías o sea eso es una clase una hora de entrenamiento o sea sí y además la cantidad pero la cantidad de calorías que ingestas que consumes entonces son pocas las especies que realizan una inversión de gasto calórico para la búsqueda de alimentos o sea como persona como persona física ya lo que haces para consumir calorías no te genera ningún gasto o sea antes para poder consumir tenías que gastar o sea ya sea moverte preparar cazar no sé transportarte de generar un gasto calórico antes de consumir ahora el consumo no te genera ningún gasto calórico porque es abres el refri tomas el teléfono estás en la oficina muy ocupada y no tienes tiempo hablas al servicio o pasas a la ¿qué es otra? de pronto van a la tienda de la esquina y compran esas galletitas de alta fibra que son que tienen fibra y que son integrales y dicen bueno pues son integrales tienen mucha fibra pues sí pero ya checaron cuántas calorías tienen esas galletitas y de pronto no pues estoy desayunando super light porque me tomo me compro mi litro de jugo de naranja en el crucero y llegando a la tienda antes de entrar a la oficina me compro mis galletas altas en fibra que tienen mucha fibra y mucha entonces te sientas a comer esto y es o sea una bomba increíble de calorías que en ningún momento tú gastas que es la cuestión se va acumulando ahora ¿qué podemos hacer? una herramienta eficaz para disminuirlo antes mencionado es integrar la actividad física o sea no estamos diciendo que vayan y se metan al gimnasio o sea que podría ser lo ideal pero no estamos diciendo eso y sino que reconocer que la manera que puede empezar a utilizar el cuerpo y para ello hay que reconocer tres conceptos y ver en cuál de ellos integras el movimiento y si no está ninguno pues hay que movernos ¿no? o sea que están esperando y si ya estás hay que empezar a tomar más conciencia ¿cuál es el primer concepto? de la actividad física es el trabajo ocupacional ok o sea ese sería uno y el trabajo ocupacional son todas las actividades que realizan para desempeñar un trabajo o sea hay que ver si nuestro trabajo ocupacional tiene o no actividad física ok o sea cómo podemos darnos cuenta bueno cuánto camino cuánto me canso al hacer mi trabajo o sea bueno nosotros esa es la labor que desempeñamos en el día a día con nuestro trabajo y es bueno ese es el trabajo ocupacional yo lo que muchas veces he escuchado es que ay es que en tacones caminar bueno amiga a veces que nos escuchan ustedes que pues carguen un zapatito ligero o sea se los cambian no pasa nada que si vas a mover escaleras y corre aquí para allá fíjate que yo he escuchado y bueno he visto también mamás que llevan sus zapatos en el bolso claro y se cambian y su zapato tenis súper cómodo para caminar y hacer ejercicio no subir y bajar escaleras a otra en actividad física que también podría estar son las labores domésticas o sea son las tareas que forman parte del día a día ok limpiar la casa limpiar la casa llevar a los hijos es una tarea doméstica preparar el comer hacer la labor del hogar ahí podríamos buscar de qué forma implementar un poquito más de actividad física que nos mueva que nos mueva y que nos gaste calorías fíjate y la otra es la actividad recreativa ok o sea la recreativa son las actividades que el individuo elige en su tiempo libre y que generalmente son seleccionadas a partir de necesidades e intereses lo cual incluye el ejercicio y el deporte entonces ya decimos es el trabajo una de ellas la otra son labores domésticas y las recreativas estos son parte de la actividad física ajá estamos hablando que todas estas tres son parte de la actividad física y la actividad física para los que nos escuchan es cualquier movimiento cualquier actividad que pones a mover tus músculos exactamente y el ejercicio es las actividades físicas que son planeadas estructuradas en función del tiempo libre y que generalmente tiene como propósito mejorar y mantener la condición física o sea si yo me muevo y camino no es ejercicio pero si yo me muevo y camino por una cantidad de vueltas o una cantidad de minutos de forma constante entonces ya se convierte en ejercicio ejercicio esa es la diferencia y es lo que tenemos que estar buscando recuerdo los teléfonos 31-22-1190 y 36-47-1883 llamen y participen díganos cuál es su actividad física preferida y cómo es que su nivel de vida les está afectando con la salud me están escuchando Mujer y Fitness ya regresamos no le cambien son las 10 con 33 ya mi nombre es Alberto Rivera estoy junto con Nelson Gómez en tu programa tu programa favorito sabemos que es tu programa favorito de AM estamos seguros de eso que la gente que nos escucha nos escucha con una vibra y una energía y una alegría que se siente oye gracias por las felicitaciones nos envían sus saludos oye cómo le fue el jueves oye entrenamiento del entrenamiento bueno entrenamiento y en el programa ah excelente excelente estuvo muy bueno Gloria es espectacular es un programa de magazine estamos hablando de los beneficios de la caminata y lleve 8 investigaciones de cómo la caminata tiene buenos beneficios en el cuerpo y lo primero era cómo mejora la diabetes previene la diabetes mejora la sexualidad solamente la caminata exacto y después de lo que decíamos en el bloque anterior o sea la actividad física es moverte o sea muévete de lo que estás haciendo salte ya brinca ya vimos en la cápsula hace un momento que decía que con cualquier actividad física que tú hagas durante la semana 30 minutos ya ya estás teniendo buenos beneficios que evitan la obesidad solamente por eso y además hay un estudio que dice que 10 minutos de ejercicio de actividad física se reflejan 30 una hora en el cuerpo o sea 10 minutos de ejercicio tienen al menos una hora de efecto en tu cuerpo asegura el doctor Robert Gersten del hospital general de Massachusetts o sea si yo por 10 minutos me activo lo que yo haga en 10 minutos va a tener un efecto de una hora en mi cuerpo bien ¿y cómo sería el efecto cardiovascular? dependiendo del entrenamiento si es un efecto de cardio por la hora siguiente mi cuerpo va a estar más activo el metabolismo se va a acelerar va a quemar más calorías si mi trabajo es de fuerza y resistencia el músculo lo que decíamos de la diabetes o sea el músculo ejercitado previene o controla el consumo de insulina y glucosa en el cuerpo o sea quiere decir que si yo padezco o tengo problemas con el azúcar en la sangre o con la glucosa lo que se recomienda es hacer un trabajo de musculación o sea de fuerza con pesas que consuma esa energía para que la insulina exactamente porque el músculo va a ayudar a controlar tus niveles de insulina al estar alimentándose de la glucosa que tiene tu cuerpo de hecho estamos con el cuento de la obesidad y con el cuento de la diabetes que es algo seguramente muchas de ustedes que nos están escuchando no hacen actividad física y se marean a veces además ese mareo por ejemplo a mi me sucede algo que en el ejercicio se llama como se llama el concepto de la falta de insulina en el cuerpo el nivel glucémico se mueve baja de azúcar baja de azúcar pero por el ejercicio por la misma cantidad de ejercicio se me segrega mucha insulina y se me baja el azúcar y me produce mareo pero es por la actividad física que hacemos los que dictamos clases grupales que estamos haciendo una hora paramos volvemos a calentar el cuerpo otra hora paramos otra vez el cuerpo otra vez lo activamos volvemos y paramos y son descargas de insulina que tenemos en el día entonces bueno seguramente si alguna de ustedes le ha pasado que va caminando o está sentada y de repente dice oye pero porque medio mareo medio ralito si seguramente porque había mucha cantidad de azúcar la insulina por supuesto lo que hace el páncreas es llevar la insulina se agrega insulina para controlar contrarrestar esa cantidad de azúcar y pues por supuesto ahí es donde se vienen los mareos actividad física si lo que decíamos hace rato que las mamás dejaron las cocinas para ir a trabajar y la comida rápida y la congelada se hicieron parte de nuestras vidas dejando a un lado de las verduras frescas y la comida realmente preparada en casa porque es que esa es otra yo he escuchado de que si no comemos bien en la casa no siempre hago de comer pero pasamos a la cocina saludable de la vuelta o la cocina económica de la colonia y hay muchas cocinas que no son restaurantes que son estas cocinas que preparan comida casera para que la gente compre y coma en casa es comida para llevar pero tengan en cuenta amigas que no estamos ni seguros de los ingredientes ni de la forma de preparar y eso yo lo he visto que pronto pruebas la comida y dicen no es que esta comida sea como más grasosita o le falta algo fíjate que a veces uno por ejemplo muchas de ustedes les gustan mucho las proteínas o sea las carnes y a veces la comida en la calle pues no tiene la cantidad suficiente que cubre el día de la proteína o sea 50, 60, 100 gramos de proteína a veces son poquitos una pequeña porción de proteína y uno queda insatisfecho y es que hay que distinguir entre lo que es la alimentación y lo que es la nutrición la primera se reserva a la acción de alimentar o sea alimentar es comer proveer sustento responder a una necesidad fisiológica que es el hambre o sea sea un dulcecito una fruta tengo hambre comes lo que sea te estás alimentando eso es alimentación la segunda se entiende el conjunto de procesos subsecuentes o sea finalmente entrelazados que comienzan con la alimentación y continúan de manera casi automática en la digestión o sea es no solamente el alimento sino como es que ese alimento se desenvuelve y se desarrolla dentro del cuerpo para convertirse en nutrientes o de una forma distinta que traen un beneficio para el cuerpo entonces llevar una buena nutrición responde a 5 conceptos muy básicos que es ¿cuáles son? el platillo la alimentación los nutrimentos el requerimiento y la dieta o sea el platillo también se ha llamado plato de guiso o preparación debe incluir los alimentos ok y es decir aquellos organismos vegetales o animales y aquí viene la parte interesante que es saber elegir y combinar para sacar provecho de los nutrimentos ok o sea sacar provecho ya tengo el platillo que tiene alimentos proteínas minerales proteínas pero esos alimentos deben tener nutrimentos y las sustancias que contienen grasa, fibra, proteínas y carbohidratos y los requerimientos adecuados porque una cosa es lo que como la cantidad de como lo que contiene y lo que necesito o sea no significa que cantidad sea nutriente exacto el nutriente es otro y otro es la cantidad que este nutriente nos está aportando al cuerpo entonces el requerimiento adecuado es decir la cantidad de circunstancias que el individuo necesita para nutrirse de manera satisfactoria esta cantidad varía según características personales como la edad el tamaño y la composición corporal el sexo la actividad física el estado fisiológico crecimiento embarazo lactancia el estado de salud y otros elementos del sujeto en particular y la suma de todos estos es lo que da nuestra dieta sumado a los hábitos como desayunar comer y demás pero entonces a ver vamos recapitulando el platillo es lo que preparo para comer los alimentos es lo que contiene el platillo si estos alimentos deben o no o tendrán o no ciertos nutrimentos nutrimentos equilibrados que necesitamos para el día a día pero los que yo consuma tenemos que ver si son los requerimientos que mi cuerpo necesita ok no solamente es que tenga necesite proteína por ejemplo o carbohidrato y coma mucho carbohidrato porque eso es lo que necesita el cuerpo o que usted le diga no tienes que comer no ya comí verdura ya comí verdura me comí dos zanahorias pero es lo que tu cuerpo necesita solo dos zanahorias es que ya comí no proteínas si como como no me comí un bistecito ok pero ese bistecito es la cantidad que tu cuerpo necesita para alimentarse y nutrirse sabemos si es la cantidad fíjate hay un paréntesis sobre esto que es interesante Alberto si has escuchado sobre las proteínas bueno en polvo cuando nosotros consumimos una cantidad de proteínas nosotros llegamos y decimos bueno necesito dos mil calorías con estas proteínas y pues voy a consumirme doble porción para subir más de peso pues resulta que el cuerpo no funciona así el cuerpo lo único que dice bueno yo necesito solamente 50 gramos de proteína al día el resto de la proteína que me haya tomado en ese exceso de proteína lo expulso otra vez por la orina pero es que mira es un tema bien interesante Nelson porque uno dice es que la proteína que es otro de los mitos es que si consumes buena proteína la grasa se elimina porque el músculo se alimenta de la grasa y el músculo necesita proteína entonces si consumes proteína no vas a este vas a rápido bajar de peso entonces ese pensamiento provoca que de pronto las amigas compren es que ese bote es de proteína y está súper barato porque trae un kilo y cuesta X cantidad hay que tener en cuenta que estas proteínas en polvo que venden en la gran mayoría de centros comerciales o incluso en tiendas especializadas son para crear músculo y tienen alto contenido calórico o sea una cucharada se están lamentando por cucharadas cerca de 1300 calorías que si no y hasta más y hasta más y además contienen carbohidrato contienen carbohidrato que se va a representar en forma de grasa entonces mucho mucho ojo o mucho oído mucho ojo con lo que consumen porque eso les puede les puede afectar y puede dar un efecto completamente contrario seguramente van a recargar el hígado que es lo que a veces uno piensa por comer una sola cosa y mucha cantidad dice ah esto es lo que necesita mi cuerpo y resulta que no o sea el cuerpo solamente te va a pedir lo que necesita el resto lo expulsa naturalmente exacto y lo mejor es que de lo que estoy comiendo pueda obtener los nutrimentos del alimento que estoy consumiendo en casa fíjate dice una amiga anónima que nos llamó de cuando hay 4 años que dice soy mamá soltera de 4 hijos no tengo el tiempo de ir al gym tengo mala circulación mala circulación ¿qué ejercicios puedo hacer en casa? yo diría que bailar caminata caminata es uno trotar es otro brincar la cuerda bailar tomarte un minuto para realmente bailar en casa la parte de cardio y con eso ya la circulación se va a ver más que beneficiada fíjate en internet en la página de facebook que es facebook de donal mujer y fitness gabrielita red nos escribe hola chicos llevo ejercicio en ocasiones no tengo mucho tiempo pero trato de hacer por lo menos 30 minutos lo que no entiendo es si son 30 contando los 10 de calentamiento o más 30 deben ser 40 ok buena pregunta esta es mi duda saluditos desde san francisco california bueno saluditos gabrielita para ti hasta san francisco california yo creo que ahí es sobre la pregunta mira si quieren quemar grasa entrenen más de 30 minutos si quieren quemar grasa si recuerden que el cuerpo empieza a quemar grasa después de los 30 minutos después de los 30 minutos ahora si quieren activarse si quieren mejorar su resistencia cardiovascular pues si o sea 20-30 minutos ya están haciendo y eso les incluye el calentamiento están mejorando su frecuencia cardíaca gabrielita 30 minutos dice la organización mundial de la salud que son necesarios para mantenerte activa y son completos los 30 o sea si para mantenerte activa 30 son suficientes pero si estás buscando calorías y grasa exactamente tienes que hacer tus 10 de calentamiento más de 30 de trabajo y tu enfriamiento o sea que deberías estar entrando arriba de 50 minutos no 40 eso es con un objetivo específico y si tu específico es bajar de peso pues tienes que aumentar un poquito el tiempo bueno 10 de la mañana 44 minutos estamos escuchando mujer y fitness aquí tus entrenadores en la radio vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos regresamos con algo bien interesante no le cambien aquí moviéndonos y activándonos aquí en el puesto oye como sería divertido tener música en las oficinas en su trabajo y poner buena musiquita y mientras estás trabajando buena música y moverte pero es que no todas las oficinas lo permiten ese es el rollo no todas bueno con nosotros propóngalo al jefe mira buena musiquita imagínate estar ahí en el computador en su oficina sabes que pasa que al menos al menos con nosotros los gustos de música son bien variados y bien diferentes de pronto así como que ya puso la música ya tienes que poner los audífonos ¿no? ¿por qué? porque la música cada quien tiene su gusto cada quien tiene su gusto su estilo y es complicado darle gusto a todos ¿no? bueno lo bueno es que aquí en Mujer y Fitness tenemos buena música además eso sí para que vayan escuchando y buena música en el carro oye estábamos hablando de la parte de alimentación le recuerdo que están en el 1040 DM que estamos en Radio Mujer y a través a todo el mundo a través de internet con www.radio.com.mx que están viendo y escuchando Mujer y Fitness que es el programa de Fitness de Radio Mujer y los que están hablando es Nelson Gómez aquí el colombiano en casa al lado mío y mi nombre es Alberto Rivera y junto con Josef Flores Toñito Oregel Don Ají y César hacen posible este increíble programa que sábado con sábado pues nos llena nos llena un montón de hay programas de energía y de información hay programas que yo digo oye pero es que esto tengo tantos años en el no lo sabíamos y no lo sabía o sea esto yo no estaba como enterado de eso pero de este del tema de hoy sí es algo que vemos muy cotidianamente con nuestras alumnas con nuestros alumnos con la gente que nos está alrededor de nosotros mi oficina se está convirtiendo en una oficina saludable porque ya en conciencia ya somos tres en el régimen alimenticio ya somos cuatro queremos irnos a yoga o sea ya no es irnos a la tienda por el taco sino ya nos fíjate que fíjate que cuando vamos a pedir almorzar ¿qué pedimos? y así como empezamos a preguntarnos ¿y si pedimos esto? ¿y si pedimos lo otro? y las preguntas no es que eso es mucho carbohidrato no es que eso tiene más grasa no eso y empezamos entre todos a como evaluar ¿qué pedir? para comer ponerse de acuerdo y que sea nutritivo de forma saludable o sea así es como y eso es esto está permeando muchos lados entonces dentro de la parte de alimentación hay muchos hábitos que debemos de buscar y tener para que la necesidad de comer no sobrepase el alimento que necesitamos consumir bueno ¿cuál vas? el primero sería desayunar muy muy bien en la casa o sea es desayúnate bien desayúnate como millonario dicen por ahí como rey sí pero que desayunar bien amigas no quiere decir que se sirvan un filete a las 8 o 6 5 de la mañana no es que yo me levanto a las 5 no voy a desayunar no o sea a las 5 de la mañana un yogurcito una frutita y prepárate un lunch para que en 4 horas tengas un desayuno bien puede ser fruta puede ser un sándwich puede ser bueno si ya tiene la posibilidad una pechuguita asada un poquito de fruta de verdura o sea eso es desayunar bien no comer automáticamente o sea porque sí no que te sientas y comes 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 ser consciente de que es lo que estás haciendo masticar constantemente lo que estás si es sólido sí y sabes cuál es la mala costumbre que tiene mucho y disfrutar cada sabor hay una hay una y eso amigas van a estar de acuerdo conmigo esa costumbre de las mamás que no te levantas hasta que te acabes el plato ajá ¿por qué? porque antes estaba saciado que una buena alimentación era comerla comerse todo comerse todo entonces ahora nosotros estamos acostumbrados a que no nos sentemos no nos levantamos hasta que nos lo acabamos sí y el problema es que uno empieza a ir a restaurantes o pide estas estas comidas a domicilio que son unos platazos ajá o sea que son unos platos enormes y es uy ya no quiero más ya me llené y no deja uno de comer porque hasta que no me acabe el plato no voy a dejar comer entonces cambiar ese hábito ese hábito y dejarlo solamente lo que quieres ser conscientes hasta que ya tu cuerpo te llega listo hasta que llegue todo el mundo lo sabemos el de mastica bien tu comida ajá tantas veces este toma agua leí en un libro que dice si quieres ser longevo o sea si quieres vivir mucho tiempo come poco y mastica mucho ah exacto exacto muy muy buen tip y fíjate no podiendo comer parados mirando la tele o frente al monitor de la computadora es perjudicial ya que no tenemos una conducta de orden y de disfrutar de respetar nuestras sensaciones de saciedad y de hambre si porque estás viendo algo estás emocionado no te das cuenta si ya te llenaste ajá o sea no te das cuenta si ya te llenaste si ya voy y dejaste de disfrutar la comida realmente por estar o frente a la computadora o por estar viendo la televisión bien y por último es comer despacio y masticar cada bocado por lo menos 20 veces o sea 20 veces es un número pues recomendado recomendado y eso es falta eso es conciencia no sé mamá si ustedes hagan hoy en su comida póngale atención cuántas veces mastican un pedazo de carne y realmente no han pasado de las 10 veces o sea lo medio mastican y ya pasan y pues o por la prisa o por la prisa entonces es real de hecho en ese libro decía que 40 veces por cada porción de carnes las carnes que es lo más duro de procesar a nivel digestivo hay que masticar 40 veces o sea una contar dos tres eso sería un ejercicio consciente si lo quieren hacer si lo quieren probar por supuesto esto les va a ayudar muchísimo a estar conscientes de qué es lo que están realmente haciendo cuando se están nutriendo cuando se están alimentando si o sea es complicado pero al mismo tiempo es muy fácil de llevar o sea sean conscientes digo a lo mejor el bocado que uno que uno pone en la boca no necesita 40 40 masticas no habla de las carnes pero pues si ahí el arroz una dos tres y adentro exacto entonces hay que tener cuidado en la actividad física hay que tener cuidado como nos alimentamos hay que ser conscientes que comer no es alimentarse o sea no es nutrirse una cosa es comer otra cosa es que lo que yo como me está nutriendo que son dos cosas diferentes y la otra es la parte de la hidratación o sea hay que estar bien hidratado hay que tomar hábito es que tú sabías que el 83% de nuestro cerebro está compuesto de agua o sea el 83% por lo tanto se podrían 83% entonces se podría sonar que la deshidratación puede tener un impacto en las funciones nuestro cerebro es el 83% si de agua de agua y el no estar bien hidratado puede tener un impacto en las funciones de pensamiento y el estado de ánimo o sea muchas veces o se deprime o le da flojera o sea ese sentimiento como de mal humor puede ser mucho 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 por falta de agua o sea con un vasito de agua y ya con eso puedes ayudarte fíjate la deshidratación impacta el estado de ánimo de las personas y podría causar mal humor fatiga y falta de concentración esta es una investigación lo que estás leyendo ¿cierto? si el consumo diario de agua puede contribuir a mantener un buen estado de salud si y bueno bueno no la intención es que estemos alimentándonos y estamos cuidando mucho 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 la parte que nos hidratamos y lo que complementarlo con la nutrición y con la actividad física porque la actividad física va a ser lo que nos mueva y nos permita porque estamos consumiendo lo que es un alimento con muchas calorías pero al mismo tiempo estamos teniendo actividad física esas calorías se van a gastar y lo que decíamos entre más trabajes entre más te ejercites no va a haber menos necesidad con el asunto de cuidar exactamente que estoy comiendo si puedes ya comer por decirlo así de todo porque estás haciendo actividad física yo creo que mira hablando del tema de la actividad física empiecen a activarse en esta semana esta semana ya que estamos cerrando año empiecen con este propósito si no han empezado empiecen a caminar 30 minutos o hazlo 10 minutos 10 minutos y 10 minutos o pueden hacer 10 minutos de caminata llegan a la casa pueden poner un tapete y se acuestan hacen una actividad física para fortalecer el abdomen fortalecer las piernas y ahí van complementando 30 minutos para que empiecen a activarse eso ya es actividad física van a quemar calorías van a quemar grasa por supuesto lo que coman va a ser mucho más saludable mucho mejor por lo menos para el cuerpo o sea van a procesar sus comidas y esa grasa no se va a acumular y posiblemente van a evitar que se suban de peso y si van a comer bien pues empiecen a hacer con actividad física si también es importante que sepan a conciencia o que tengan un conocimiento de cuándo son las porciones de nutrientes de verduras de carne de carbohidratos que su cuerpo necesita y eso lo van a saber de una forma más cierta y más certera si se acercan con una persona experta o sea vayan con un profesional de la nutrición que no para que les dé una dieta o sea no recuerden que que los nutriólogos no solamente se dedican a dar dietas sino que tienen este conocimiento para saber que es lo que necesita cada persona para nutrirse y alimentarse entonces si van con una persona experta en este tema les va a decir cuánto necesitan de carbohidrato cuánto necesitan de verdura cuánto de proteína cuánto de cada uno de los nutrientes y eso les va a ayudar para estar conscientes de lo que están comiendo entonces bueno voy y ya sé que necesito tantas porciones de verdura tantas porciones de carne tantas porciones de carbohidratos y entonces el alimento no solamente va a ser lo que me ponga enfrente o lo que traiga por la prisa sino voy a estar consciente de qué es lo que necesito o sea me comí dos verduritas sí pero tu cuerpo no necesita cuatro ¿por qué? porque tu actividad física es esta, esta y esta y esta y estamos recordando que el tema del día es porque estamos cambiando nuestra calidad de vida y esto tiene mucho que ver qué es lo que estamos haciendo ahora en nuestra vida diaria en este 2014 en este nuevo milenio donde pues las cosas y las costumbres han cambiado y pues esto influye muchísimo en nuestro hábito de pensar en nuestro hábito de vivir nuestra vida trabajando educar nuestros hijos y pues estamos hablando todo este tema de cómo influye nuestros hábitos de la nutrición en la actividad física en nuestra vida diaria pues la idea es darles conciencia que todo esto que estamos haciendo se puede cambiar se puede mejorar pero por lo menos modificar que es la intención o sea que ustedes con lo que están escuchando digan bueno ¿sabes qué? voy a empezar a mejorar mi comida voy a empezar a mejorar mi actividad física y a cambiar un poco mis hábitos de vida y esperemos que cada sábado que estamos aquí con ustedes podamos estarles trayendo tanto consejos para poder estar modificando todas las actividades y tengan una vida más plena y más saludable fue un placer haber estado con ustedes haber estado compartiendo y platicando el día de hoy sobre todo este tema y nos vemos el próximo sábado aquí estaremos de regreso para platicar otra vez de temas interesantes mi nombre es Alberto Rivera y mi nombre es Nelson Gómez de su programa Mujer y Fines tus entrenadores en la radio Mujer y Fines Mujer y Fines Mujer y Fines